Que exista la guasa propia de Sevilla, pero nada más, aquel que quiera ser vético tiene todo el derecho del mundo a hacerlo y nosotros los sevillistas lo respetamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, para que la gente que no me conoce un poquito, vengo de Brasil y prácticamente empecé como vosotros, ¿no? En la escuela desde niño, desde pequeñito, y a mí lo que veía más era jugar fútbol, ¿no? Y para ser un futbolista como soy ahora, tuve que estudiar mucho en Brasil, yo creo que un poco distinto de aquí, porque allí para jugar fútbol la gente tiene que ir bien en el cole, si no tú no puedes jugar. Entonces, una de las cosas que lo hice en mi vida fue ir bien al cole sacando buenas notas y lo más importante es que siempre respetando al profesor, que es nuestro segundo padre cuando estamos en la escuela. Y yo creo que voy a resumir un poquito, porque tanto a Prece como a Javi ha dicho un montón de cosas. Sabemos que para ser no un futbolista, pero un deportista, hay que tener una vida sana. Vivir bien y siempre respetando a compañeros independientes del deporte. Sabemos que cada uno lo que le gusta y lo que puede hacer. Si uno es de una religión, si otro es de otra religión, si uno es de un color, si otro es de otro color, ¿no? Creo que debemos diferenciar en que todos seamos buenas personas, que todos seamos amigos, que cuanto más amigos tengamos será mucho mejor y así seguro que en la vida oirá muy bien, ¿no? Muchas gracias por todo.